Carreras del nivel superior del Instituto Río Paraná. Así es, Rosana, ¿cómo estás? En esta oportunidad queremos informar a la comunidad correntina que ya están abiertas las inscripciones para las carreras de nivel superior terciaria, que son todas nuevas, están avaladas por el Ministerio de Educación y con la resolución ministerial nuevita, ya que ha sido emitida en el mes de marzo de este año. Hablemos un poco de esas carreras y las duraciones. Bueno, en principio las carreras son carreras innovadoras. Tenemos la carrera de Bromatología, Gestión Ambiental, Tecnología de los Alimentos, Comercio Exterior, Desarrollo de Software y Tecnología de la Información. Y por supuesto Ceremonial y Protocolo, que ya es una carrera que la tenemos desde el año 2002. Son carreras, como te decía, totalmente innovadoras, que tienen una salida laboral en cualquier ámbito laboral, que permite la aplicación de los contenidos que se van desarrollando en esta institución, ya la aplicación en las diferentes áreas, en la parte práctica, ya que tenemos un grupo de docentes especializados que va a permitir que el alumno pueda insertarse ya como estudiante en el ámbito laboral. Y son carreras de tres años de duración con horarios muy accesibles. Por lo tanto, le solicitamos a aquellos interesados que se acerquen a la institución, le vamos a entregar los planes de estudio, cómo se cursan las materias, el campo ocupacional y por sobre todo la rápida salida laboral a partir de las necesidades y exigencias del mundo actual. ¿Modalidad presencial o semipresencial? Mira, la modalidad es presencial, pero como tenemos una gran demanda de alumnos también del interior, nos adaptamos a los horarios y tenemos un cursado también semipresencial en los días sábados, o sea que pueden acercarse y le vamos a explicar bien estas características. Lo que pedimos es que aquellos interesados que tengan problemas de horario se acerquen, que vamos a llegar a un acuerdo porque tenemos también tutorías y maneras de poder permitir al alumno que se incorpore a la institución.